Hola, hola, mi nombre es Marcela, soy diseñadora de patrones de punto y este es mi podcast. Si es tu primera vez acá, bienvenido. Y te cuento que hablamos de tejido y cosas relacionadas con mi diseño. Y si es regular, gracias por tu apoyo. Les cuento. Hoy día es cortito, quise grabar para contarles un poco sobre mi último diseño, los guantes Mati Smith, que ya está disponible en Ravelry y que además tiene un gran descuento para los suscriptores de la newsletter y un descuento para el público en general, también para que no queden atrás. Los suscriptores de la newsletter tienen un 50% de descuento y los demás un 20% hasta el domingo. Son con este punto que es fabuloso. ¿Qué les cuento de este diseño? Es que me encanta. Hay dos cosas que hice acá que me encantan. Vienen montados con el Italian Caston, que es un montado... Lo sé que últimamente mucha gente me ha preguntado oye, ¿cómo así para que quede súper elástico? O para que... Porque el clásico montado de puntos, digamos, el long tail, que es el de hebra larga, queda de repente un poco... A gente le queda muy rígido y cuesta manejar un poco la rigidez de ese... La flexibilidad de ese montado. Y que prendas como lisa, está súper bien, pero cuando empiezas, por ejemplo, un... Un... Un canesú o un suéter o los guantes que parten desde este punto elasticado, el long tail a veces hace que... Que quede muy rígido y no sea tan elasticado. Entonces vienen con ese montado, que es el montado Italian Caston, que yo... El montado italiano, que yo lo ocupo mucho. No lo pongo mucho en los patrones porque hay gente que se complica mucho con... Con trabajar ese montado, que es bastante fácil de hacer, pero... Quedan los puntos un poco sueltos, entonces hay que... Tienes que tener práctica, pero es bueno practicarlo en este tipo de proyectos, que son proyectos pequeños, entonces... Digamos que lo podéis volver a montar, son, no sé, treinta y tantos puntos, no es tanto el drama, digamos. Que no es lo mismo que cuando tenéis que montar cien puntos, doscientos puntos. Yo lo uso siempre. O sea... Cada vez que hago un suéter, digamos, como que parto con el riff, si es que no hago montado provisional, que también lo uso harto, porque siempre me gusta decidir el cuello de los suéteres al final, uso harto el... Aunque no diga el patrón, digamos, o cuando tejo el patrón de otra persona, uso harto el... el italia. También lo uso para brioche. Es distinto al... al montado torcido, retorcido alemán, al German Twister. Es otra cosa. Y bueno, yo creo que en la semana les voy a dejar un videito de estos... de estos montados y de estos cerrados más elásticos, para que lo puedan aplicar en otros diseños o en los diseños que ustedes quieran. y bueno, trae esta trenza... esta es la sección de trenza y bueno, tenemos un gasset acá que... en un punto stockinette, digamos, en punto jersey para el... el pulgar. Esto le da mucho espacio al pulgar y es súper fácil de hacer y bueno, y después continúan y tienen un cerrado tubular que yo también lo uso harto para... para cerrar los suéteres y qué sé yo. Uso... miren, para cerrar suéteres yo uso dos elásticos. Uso el tubular o el... surprisingly... elastic. bind-off jenny's surprisingly... algo así se llama. Voy a buscar, les voy a dejar el video abajo. Que también lo ocupo para este porque qué hace, como súper elasticado. Y... que es el sorprendentemente cierre elástico de jenny o algo así. No sé si es jenny o jubi. No me acuerdo bien. Y... y uso esos dos. Bueno, el video de la semana que... de la próxima semana... perdón. El video de la próxima semana les voy a poner las dos cosas. Que lo uso mucho para cerrar. Me gusta más cómo queda la terminación del tubular. Pero... cuando uno trabaja dos por dos el elástico dos por dos. Estos son elásticos uno por uno entonces es mucho más fácil. pero el dos por dos de repente tiene su truco así que... ehm... ahí uso otro. Así que... ehm... ven que son súper elásticos? no... no tengo fuerza pero... son súper elásticos entonces eso es un poco que te firma bien y no queda como... como tranca. Como que no... no avanza. Así que eso... Bueno, en la semana les voy a dejar el video de la tecla... de las técnicas y... bueno, si no lo has comprado todavía puedes ir todavía hay descuento. eh... están súper baratos. Y te sirve para practicar porque en el patrón igual vienen los videos de estas dos técnicas nuevas para ustedes o para muchos de ustedes que... en general no los pongo tanto en mis patrones. Pero creo que ya es hora de que empiecen a conocer técnicas nuevas. Eh... Esta es mi segunda muestra del... eh... Rambla Kids. La terminé ayer. Estoy in love. Esta es la talla más pequeña. La terminé ayer porque quería... el otro lo regalé. Y bueno, ya los testers han terminado los mini suéteres así que este ya creo que sale la otra semana. Eh... y yo estaba esperando que me llegara... que llegara lana donde la caro. Pero bueno, con esta cosa me encima entramos a como la pandemia. La lana... Creo que las lanerías en Santiago de Guadal han estado medio complicadas con su stock personal porque no ha llegado la lana del extranjero. Entonces... Ya. Vi lo que tenía, lo que me estaba sobrando y lo hice así. Este por ejemplo son todos colores de la marca Naco que son acrílicos que he ido comprando para hacerle los suéteres a lo... a mi sobrina. Entonces, eh... me pasó que estaba este color a ver si lo van bien ahí. Aunque un poco más azul pero no combinaba tan bien acá con este morado. Entonces, lo que hice yo fue agarrar una hebra de otro tono que se los comento para que lo puedan hacer ustedes en caso de eh... que de repente están haciendo un color work y no les resulta tanto porque no... las... las tonalidades no... no combinan mucho. Entonces, lo que yo hice fue tomar una hebra de esta que es un poco más calipso tiene brillitos igual y tejerla junta con esta. Entonces, al tejerlo junto me quedo para mostrar como este azul que es un azul como mucho con un tono así un poco más... eh... más calipso que en realidad me combina mucho mejor con el morado y con el... con este fucsia o sea, no fucsia eh... es como un rosado anaranjado que este. ¿Me fijar? Que le falta un poco como el... el brillo así que... bueno, yo a este le puse acá arriba nomás una hebra un poco más fucsia oscuro pero... no hace mucha diferencia así que abajo la dejé tal cual y me encanta estoy feliz 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 con el resultado estoy feliz con mi primer suéter infantil me encantan estas borlas enormes y... y sale la próxima semana así que... bacán y bueno acá pueden practicar lo mismo que practicar acá o sea poner el... el montado de... del Italia el italiano usar eso para el cuello porque esto es de arriba hacia abajo y acá se practican vueltas tiene vueltas cortas acá atrás la mayoría de la gente no le hace vueltas cortas a los suéteres de niños pero a mí me encantan las vueltas cortas porque le dan otro otro otra caída de los suéteres ahora cuando se ocupan bien porque hay gente que las... he visto cosas un poco gente colocando las vueltas cortas en cualquier parte como para tratar de hacerle como distinto y en realidad son como deformidades que le salen al suéter pero unas vueltas cortas bien puestas se las colocan en donde corresponden y para lo que corresponde quedan súper bien y de ahí siguen con los aumentos y después viene el canesú de colores y al final bueno hay unos tips acá abajo porque pasa mi hermana no es buena para tejer palillos o sea no tejí mucho palillos tiene mucha experiencia y los quiso hacer para su niña y estaba súper bien todo hasta que llegó a estas partes porque cuando tú vas cremos aumentando puntos acá ¿cierto? llega a esta parte de hacer esto si tienes poca experiencia en color work puede que esto no sea tan no te quede tan apretado ni nada y después sigues avanzando y generalmente cuando uno teje sin color work esta tensión cambia entonces para que si sientes que esta parte está quedando muy ajustada lo que tienes que hacer es subir el número de palillos por ejemplo si estabas tejiendo todo con 4 este no es con 4 pero por decir el color work tejelo con 5 con número 5 porque así generalmente cuando uno teje color work las primeras veces con el tiempo ya tú vas soltando la mano te va quedando más parejo el tejido por completo entonces eso es como yo a veces pongo yo pongo en el patrón cambia a agujas más grandes si si lo necesita si lo necesita en este sentido porque a veces la gente me dice agujas más grandes y piensa que es más larga y en vez de cambia al mismo número pero a la aguja más larga no así que son agujas más grandes dicen número a eso me refiero y para que te vaya quedando más suelto porque al principio cuando porque vas manejando muchas hebras estas van tirando me voy a dar guardo esto esto no está ni bueno es acrílico no sé si se bloquea lo voy a mojar igual y le voy a pasar un poco la plancha estas hebras van tirando del tejido entonces si tú no las haces lo suficientemente sueltas para que haga esto junto con el otro suelto puede que te quede como rígido esa parte entonces hay trucos que uno va aprendiendo yo por ejemplo al principio me demoraba harto porque iba soltando las hebritas tejía y le iba soltando ahora uso una técnica que tú vas tejiendo y vas tirando entonces al tirar los puntos la hebra sola va dando y así vais tejiendo pero hay que estar consciente durante todo el colorwork así que por ejemplo a mi hermana que le resultó bien la parte de arriba no le resultó tan bien la parte del puño y la parte de abajo esta parte le quedó súper ajustada así digamos súper ajustada entonces esto se le paró así como que le quedó como un pueblo entonces lo que hicimos fue desarmar el que no tejiera el elástico hay que dejar hasta ahí y ahí lo terminara nomás lo cerrara y ahí pasa más peor no es algo que afecte absolutamente en nada si te queda un poco más rígido solo que cuando pasai al elástico te va a quedar un poco más se va a como levantar el elástico entonces para evitarlo lo tejís nomás liso y eso y también en los puños le saco el colorwork y lo siguió liso porque bueno lo del colorwork los puños y en la pretina ya es una cosa de experiencia y todo pero si la otra semana tenemos rambler kits así que esta semana guantes voy a tejerme otros con los restos que me sobraron porque ya empecé a hacer como las cositas para el regalo así que me voy a tejer unos con este color no claro con este para que es más azul se ve más verde acá con la luz del sol pero es mucho más azul que voy a tejer es como un color denim así que lo voy a tejer como voy a tejer unos denim para esto te demora ahí una tarde unos chistes así de rápido esos son los dos avances que tenía bueno estoy tejiendo un suéter además para hacer por ti un suéter el vecino tiene perro nuevo entonces ladra por todo una polilla y ladra una mariposa ladra estoy en las partes previas digamos de un suéter si yo bastante un básico bastante básico de setting slip que estoy haciendo a mí me encanta la construcción setting slip así que me estoy haciendo este no es para este lado puede ser para este otro lado y estoy usando una lana local que es merino que vende acá la carola que es esta tiene unos colores que no son muy bonitos la verdad este era el que más me gustó a mí quería algo así como neutro medio negro no me acuerdo de qué marca es tiene como otros colores que me gustaron pero los otros son como medio fomes en realidad pero bueno que también la venden en crudo y uno puede teñirse el color que quiera pero a mí me gustó esa es negro tenía ganas de hacer algo negro bota N N tintura así que no sé si servirá para hacerse un color work es como grosor de acá o sport más o menos no sé yo pienso que es de acá estoy usando dos estoy alternando entonces cuesta de acá es la clásica merino como estoy en la cámara tengo que acercarme un grosor de acá estoy usando dos porque quería mostrarles al mismo tiempo voy a buscar la muestra vienen así el color es bastante como un gris neutro y bueno estaba probando este punto y si te fijas cuando tú cuando uno teje como con lanas que están teñidas como a mano a veces hacen este efecto que es como una especie de variegated pero en diagonal eso se llama pooling que hace pooling porque es como piscina como piscinas de color y que no siempre se ve bien digamos no siempre es lo que tú estás buscando de la ana entonces para eso también sirve hacer muestras de tensión entonces como esta hace este pooling que no me gustó en realidad voy decidí tejerla alternadas una alternadas cada dos creo que la estoy alternando cada dos claro y de vuelta que tengo sin aguja porque estaba ocupando las agujas y a pesar de que igual hace pooling y de color va cambiando no de la manera que no tiene una diagonal acá sino que es como que más al azar y menos menos focalizado entonces queda mucho mejor así cuando tú no quieres que quede como la piscina de un color aparte no sé ya se me acabó una madeja y ahora es que había hecho como varias muestras y estaba ahí como que muy indecisa pero acá también hace como un pooling como unas rayas no se ven bien no me acuerdo de quién es a quién le como la carola puede ser el castillo hay una cuestión que se llama lana del castillo puede que sea bello pero también lo venden en crudo entonces uno puede comprarla en crudo y teñirla uno y ahí tener más control sobre el color del pintado a mí esto me gustó termino con las manos negras cada vez que lo tejo porque piña mucho pero bueno a veces pasa con los tintes industriales así que no no es algo que que me molesta así que eso novedades tejeriles tengo solo esas solo esas novedades patrón nuevo patrón próximo a salir la otra semana que ya está listo y y también tengo uno que no lo voy a mostrar todavía así que para allá fin de mes en tu día hablaba con no me acuerdo con quién me preguntaban sobre la frecuencia de los diseños y todo entonces siempre como que lo ideal serían tres patrones al mes para mí en un caso porque a medida que tú sueltas un patrón publicas un patrón eso genera como movimiento hacia tu tienda y la gente ve tus otros patrones y genera venta entonces cada vez que entre más patrones tú vayas soltando o vayas publicando más posibilidades tiene de que la gente encuentre algo que te gusta a ti o sea les guste para que te compren un patrón al final esto tiene que ser una constante todo el tiempo y y no es fácil porque porque también se interpone la vida se interponen las cosas el ánimo algo que te propusiste no te salió miles de cosas entonces hay que estar siempre como levantando hay patrones que tú los vendes y no sé yo tengo patrones que tienen muchos me gustan y casi no tienen ventas y tengo patrones que tienen pocos me gustan y tienen más ventas que me gustan pero la idea es ir como generando todo el tiempo tener todo el tiempo contenido para que la gente se vaya a la tienda y vea tus patrones y vea tus cosas porque no siempre o sea una vez al mes es súper poco yo antes hacía por ejemplo el año pasado tuve como un patrón al mes y y ni en comparación con las ventas de este año ¿cachai? o sea han sido totalmente distintas totalmente diferentes entonces hay que estar siempre digamos mostrando y haciendo cosas y todo por eso los patrones pequeños de repente igual a todo el mundo les sirven sirven para regalitos sirven un poco para esas madejas chicas y a nosotros los diseñadores para ir teniendo algo novedoso que mostrarles todas las cada diez días más o menos así que eso el suéter de mi mamá lo ha avanzado súper poco porque son muchas vueltas pero ya ya estoy casi terminando el bueno ahora viene el fin de semana hoy día es viernes así que viene el fin de semana y ahí le voy a poner Wendy pero ya estoy casi terminando el colorwork ¿me fijas? hoy se me saltieron los puntos acá Dios mío Dios mío los puntos y la única gracia que tiene esta lana que estoy usando es que como que es como peluita entonces quiero los puntos como enganchados y no no les pasa nada me queda el último color o sea terminar con el con este y de ahí el último color y ahí es un mar de stocking que navega hacia la isla de las de la manga y es lo más aburrido me falle a tejer suéter más marca pero bueno esta hora hice esto lo dejé en stand-by acá cuando ya uní todo está todo listo entonces ahora voy a montar las mangas y cuando las tenga ya montadas voy a continuar con el resto del suéter esto es para la nueva colección que se viene en septiembre así que preparar las agujas porque va a estar súper entretenida y me encanta me encanta el tema que elegí y todo así que de ahí les voy a contar bueno no las aburro más porque está así como divagando en cosas espero que las que están suscritos a las nubleras se suscriban porque vienen más descuentos jugosos para los suscriptores las lanas hay varios colores si las quieren los pueden encontrar en lanas y café que son estas esta es una merino super wash que teñillo y que es worsted y si le compran la lana a la carola tienen el patrón gratis no sé si vender afuera solo solo chili yo creo chili 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 Willy y y eso sería por hoy bueno que tengan un buen fin de semana una buena semana y nos vemos yo creo que en la semana voy a mañana o pasado mañana y un día que esté como me levanto temprano y esté más calladito voy a grabarles los montados y cerrados elásticos porque me lo han preguntado harto cuando hay gente que está tejiendo el rambla y hay gente que que teje otro suéter es mío y y y que a veces la explicación digamos escrita no lo entiende muy bien y los videos que están en los patrones están en inglés entonces les voy a hacer un micro video donde va a estar cómo empezar el volástico cómo hacer ahora el volástico que eso que tengan una buena semana un buen fin de semana y nos vemos chau chau